Patricio Meribel, de nacionalidad chilena, periodista profesional, consultor internacional, experto en marketing político, asesor de Alianza País. Visita el Ecuador 10 días antes de una decisión crucial para la continuidad del proyecto político. Escoger el candidato a presidente entre Lenín Moreno y Jorge Glass. Respecto a los estilos que marcan los perfiles de Jorge Glass y Lenín Moreno, tenemos lo siguiente, veamos. Fíjense lo que han hecho con Agustín Delgado, impresionante, increíble, en el siglo XXI, increíble, qué racismo. Y por parte de este tipo Bonil, qué calaña gente. Y después tratan de enmendar con excusas, muy faltas de sinceridad. Seguido yo, como aficionado al humor que soy, la trayectoria de Bonil, me gustan mucho sus caricaturas. Entonces, creo que en este caso jamás en la vida existió la intención de afectar socialmente y humanamente al tín delgado. Creo que fue una caricatura de mal gusto y considero un acto de caballerosidad haber pedido las disculpas respectivas. Para variar, uno de esos caricaturistas que quieren generar risa, pongan en pantalla, por favor, lo que se publicó en algún medio de comunicación. Porque el vicepresidente estuvo en Cuba y estuvo hablando de cooperación industrial. Y lo vuelvo a decir, yo fui a Cuba a establecer cooperación industrial. Ellos quieren hacer industrias intermedias, yo voy a hacer industrias básicas. En todo caso, cuando el vice da el enlace, los sufridores, ¿no? Quiere imitar a Correa, habla igualito a Correa, tiene las mismas expresiones que Correa. Y se olvidan que el vice, pues, viene de Guayaquil, clase media guayaquileña. Así es nuestra manera de ser. Además, ha sido mi escado, mi alumno, algo pues tal vez hemos compartido. Buenos días, Patricio. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar acá en Ecuador nuevamente. Un fuerte abrazo. Una apreciación, yo no soy consultor de Alianza País, soy un consultor internacional. Que venga a observar lo que está sucediendo hoy día en el país. Bueno, así nos habían informado. La oposición siempre ha dicho que el caudillo no tiene el sucesor. Pero ante el electorado se presentará la opción. Glass o Moreno o los dos en binomio hacen al sucesor. Acá es muy interesante pensar qué es lo que se define como un perfil presidencial para lo que serán los próximos cuatro años de la economía ecuatoriana. Hay una recesión mundial, bajaron todos los precios de los commodities, China se frenó en el crecimiento, hay un efecto que se llama Flight to Quality, que significa que los capitales extranjeros se empiezan a mover. Eso generó una baja en las tasas de interés, bajó una tasa en la rentabilidad de todos los países y estamos en una recesión muy profunda. China se va a reactivar de aquí a tres años. Desde el punto de vista de los perfiles, Lenin Moreno es un excelente candidato con un perfil social que ha hecho obras gigantescas por las personas. Pero Jorge Glass es el gran transformador del cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética. Desde esa perspectiva, si fuera por perfil, ustedes tienen, a la gente de Lenza Paris tiene un excelente candidato que es el Lenin Moreno, pero tendrían un mejor presidente que es Jorge Glass. ¿Por qué? Porque lo que busca la economía ecuatoriana es no tener más incertidumbre, generar alianzas estratégicas. Ahí vimos al vicepresidente Jorge Glass en Europa, tratando de construir un acuerdo comercial en un modelo de apertura del mercado, lo cual daría más estabilidad, más empleo. Algunas cifras, ¿no? En Chile se desplomó el precio del cobre y nosotros no tenemos un plan B. Hoy día se habla de un desplome de la economía, solo crecimos 0,5%, yo sé que en Ecuador hay decrecimiento, pero ustedes tienen un plan B que es el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética. Si lo veo desde esa perspectiva, ustedes tienen una dicotomía muy difícil de resolver. Un excelente candidato, pero alguien que lo haría mucho mejor en el gobierno, porque el vicepresidente podría transformar lo que es la economía y darle certidumbre al mercado para generar más empleo, más empresas, más emprendedores. Sí, pero que hay un problema, que ellos están ya 10 años en el poder y desde el primer momento en la campaña electoral de 2006, Rafael Correa dijo, por ejemplo, que cómo era posible que nosotros compremos tortillas y vendamos el maíz, porque quería hacer del Ecuador, quería transformar la matriz productiva. Y eso no se ha hecho. O sea, recién se anuncia que se va a hacer y tienen ya algunos años en eso y todavía no se hace. Entonces, en último término, ¿dónde está la diferencia? Porque hay el buen humor de Lenín Moreno y su cualidad de gran ausente, que no se está sufriendo los embates de la oposición, o la clonación de Rafael Correa en reglas con una presencia permanente en la promoción publicitaria del gobierno, que también es algo típico aquí del Ecuador. Yo tengo un análisis desde afuera, ¿no? Ustedes tuvieron, en los 10 años anteriores al presidente Rafael Correa, tuvieron 7 presidentes en 10 años. Eso lo hace muy mal a cualquier país, da inestabilidad económica y política. Los 10 años del presidente Correa, nos guste o nos guste, le han dado estabilidad económica al país. Se han hecho cosas interesantes, el cambio de la infraestructura, la construcción de las nuevas vialidades, la hidroeléctrica. Este país está construyendo 8 hidroeléctricas y apostó por la energía limpia. Esa energía limpia hoy en día permite venderle energía a Colombia, por ejemplo. Hoy en día, desde mi punto de vista, Ecuador es uno de los países más estables de la región. Imagínate que Brasil pidió un frenazo con Temer en todas las políticas sociales. En Macri, en Argentina, tiene una presa política, Milagro Sala, y además tiene un tarifazo casi el 700% de la electricidad. Bueno, pero aquí hay otro tarifazo. Tenemos un aumento de impuestos constante, hay leyes de urgencia económica pasando un mes en este año. Alfredo, tú sabes mejor que yo, que es un país dolarizado, que tiene problemas que otros países no entienden. Pero no tenemos la ventaja de estar dolarizados. Por ejemplo, en Brasil, ya el bono de la pobreza no vale nada, es una basura porque... ¿Y cómo puedes evaluar el peso si no tienes peso de la moneda local para poder manejar la economía desde el punto de vista macroeconómico? Pero es que todo eso podría ser mejor para aprovechar, para, por ejemplo, tener materias primas y bienes de capitales más baratos. Con todo el respeto que le tengo, no estoy de acuerdo contigo. Creo que ustedes están haciendo las cosas bien. Hay que sustituir el modelo de importaciones. Ustedes no pueden seguir dependiendo 100% del cobre, el cobre cayó este año... O sea, perdón, del petróleo, el petróleo cayó un 34%. Lo que están haciendo desde la vicepresidencia... Pero es que hay otro problema, Pati. Te dejo hablar, te escucho. Mira, usted es un convocador profesional. Y a qué ocurre que el aparato de propaganda del gobierno hace caso omiso del artículo 19 de la Código de la Democracia que prohíbe a los servidores y organismos públicos promocionar sus nombres y organizaciones políticas en las instituciones o obras a su cargo. Esto significa que durante 365 días al año la Alianza País se viene promoviendo durante una década a través de cadenas de radio y televisión. Mientras la misma ley establece una publicidad igualitaria pagada por el Estado durante 45 días y con censura previa para los opositores. Entonces, en esta cancha inclinada es factible ganarle a un Estado candidato. Es que ese es el problema. Sin ser falta de respeto, ¿cuántas veces ustedes han entrevistado a Guillermo Lazo en este programa? Yo los he entrevistado a Guillermo Lazo son más o menos las mismas veces que a Rosado Alvarado, a Maia y a Medeón. Así que tú vienes aquí con los argumentos, vienes de Chile con los argumentos de Alianza País. O sea, es un consultor internacional. Disculpa, Alfredo. Yo lo que vengo a hacer es un análisis internacional. A usted le puede gustar o disgustar, ¿no? Pero lo que yo veo es que la política ecuatoriana está encrispada. Cuando yo escucho al señor Lazo, yo le haría un consejo al señor Lazo, tiene que cambiar un poco las revoluciones. Piñera y Macri ganaron un poco transformando su discurso confrontacional, mostrándose más cercano a las clases media y a las clases moderadas. Respecto a lo que está haciendo Alianza País, a mí me parece que este es un país que está estable si yo lo comparo con la región. Te insisto. Si lo comparo con el golpe de Estado que tuvieron en Brasil. Chile estuvo muy estable con Pinochet también durante muchos años. Perdón, pero mataron a 3.000 personas, tuvimos 3.000 detenidos desaparecidos. Ah, no, eres estable. Y nadie eligió a Pinochet. A Rafael Correa lo dejaron por votos. ¿Cuál es la diferencia, Alfredo? ¿De qué estamos hablando? Usted va a comparar una democracia elegida por los votos, por la soberanía, con una dictadura que mató a 3.000 detenidos desaparecidos. Yo no la comparo, pero si hablamos de estabilidad... Sí, sí, por favor, lo escucho. Si hablamos de estabilidad, hay que ver bien qué consiste. O sea, yo creo que estos 10 años siguen exitosos desde el punto de vista del beneficio social. Mira, desde el punto de vista del análisis, aquí hay dos modelos de vida. Un modelo que opta por el crecimiento económico per se, que fue lo que hizo Chile sin inversión social. El 1% de los chilenos se lleva al 35% de las riquezas. El 35% de las riquezas. En el caso del Ecuador, Ecuador es un país más igualitario. Ustedes tienen una recesión económica brutal que están viviendo por el precio del petróleo, pero están haciendo las cosas relativamente bien con el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética. Entonces yo te pregunto, Alfredo, ¿qué es lo que le hace bien a este país? Tú me hablabas de la salvaguardia. Obvio que ha traído costo en la salvaguardia, pero ustedes pagan mucho menos en electricidad, en vivienda, en agua, mucho más que Chile. Yo tengo un problema, una enfermedad crónica que se llama mastoiditis. Fui atendido en el hospital público de Guayaquil, cero pesos me costó, cero pesos. En Chile hubiese pagado 500 dólares. Lo más probable es que tenga que darme una cirugía en mi oído y estoy pensando seriamente en hacerlo acá y no hacerlo en Chile. Pero a ti te costó cero pesos porque tú no pagas impuestos y no eres ecuatoriano. Entonces lo que pagamos es impuestos en Ecuador. Tú no lo que pagamos es cero pesos. Efectivamente. Pero esa es la gracia de pagar impuestos, que sea un beneficio social. Porque no es gasto, no es despilfaro. Tú conoces el concepto del VAR, ¿no? El valor actual neto. Cuando yo hago un proyecto social, cuando construyo un hospital, cuando construyo una educación, estoy invirtiendo en las personas. Eso es lo importante, salvaguardar el beneficio de las personas. Bueno, se nos acabó el tiempo y la crisis económica es la que está marcando la diferencia. Gracias por su participación. Gracias a usted. Un abrazo grande a todos los ecuateranos. Gracias. Gracias.